Espera, mi mujer Hola, mi amor Hola, mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bien, gracias ¿Y tú qué haces aquí en la cocina? Venía por algo de comer, pero no sabía qué Mira, mi amor, si es que gustas te puedo pecar un poquito de fruta Ah, no Digo, sí, 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 está bien, pero ¿qué tal si primero vas y dejas tu bata y tu bolso arriba en el cuarto? Ah, está bien, mi amor, entonces voy a dejar esto arriba en el cuarto y regreso a picarte la fruta, ¿te parece? Sí, ve Ya vengo, amor ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Tengo que salir No, 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 escóndete Pero, ¿dónde me voy a esconder? Sí, 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 métete, rápido ¡No, estoy ahí! ¡Entra! No, no, no ¡Ay, cómo! ¡Entra! 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 ¡Ya! Mi amor, ¿está todo bien? Escucho un poquito de ruidas No, mi amor, todo está bien, ¿por qué? Ah, digo, porque escucho un poquito de boya Ah, no, no, todo está bien, descuida Ok, mi amor, entonces te voy a pecar la fruta ¡Déjala mi palo! Claro que sí, me pasa Cuéntame, ¿cómo te fue tu día? Bueno, todo estuvo bien, sí Creo ¿Y si escuchaste lo que pasó en la costa? ¿Lo del teleférico? No, no Mi amor, ten un poco de cuidado, sí Ten mucho cuidado Sí, mi amor, tranquilo, no te preocupes Sí, estuvo algo extraño lo que pasó allá por la costa Como te digo, pasó algo en el teleférico, en el... Esta cosa que se mueve en el aire, ya sabes Ay, guau, mi amor, no, la verdad no estaba enterada como estaba trabajando demasiado, entonces no estaba el tanto a mi vida Ah Sí Sí ¿Crees que me puedas pasar un platito para ponerte la fruta, mi amor? Ah, ¿un platito? Sí, de mí me está comisita Claro que sí, mi amor Pero, mira, estoy con un poco de sed, ¿qué tal si me traes un jarrito de agua? Está bien, no, no te preocupes Gracias, mi vida Listo, mi amor Gracias, aquí tienes tú también Gracias, amor Se nota que estabas con sed Sí, mi amor, mucha, te digo, mucha ¿Sabes qué, mi amor? Creo que voy a comer un poco nomás ¿No quieres que te pique la otra fruta? No, porque creo que ahora evitamos los bocadillos y pasamos al platillo principal Uy, mi amor, cálmate, pero está bien Sí, mi amor Me parece perfecto Sí, y como te digo, vamos calentando un poco las cosas y vemos en qué termina todo esto Sí, mi amor, tienes razón Sí, así es que vamos hablando un poco y después ya vamos a lo nuestro Sí, mi amor, me parece perfecto Pero, mi amor Hay estas puertas Mi amor, pero mira, ¿qué tal si...? Y aquí seguimos con unos abrazos y así seguimos divirtiéndonos Ay, sí, mi amor Ay, mi amor, está bien Me parece perfecto, como te digo Patrón ¿Qué pasó, Fabricio? Dime, ¿qué necesitas? Ah, patrón, le venía a decir que la chica rosadora... Ay, perdón, que la pequeña rosadora se le acabó el combustible y por eso vine a ver si es que me daba más dinero para ir a comprar Ah, sí, Fabricio, sí, tienes razón ¿Sabes qué? Aquí tienes 100 para el... ¿Sabes qué? Mira, hoy estoy generoso, así es que toma y cómprate algunas cosas más que necesites, Fabricio Ah, oiga, patrón, ¿cierto? Usted no ha sabido de la noticia que ya no va a haber subsidios, ni eso, bueno, lo del gobierno, ¿no? Pero va a subir bastante el combustible, ¿no será que me dé un poco más para comprar? Sí, sí, Fabricio, tienes razón, ya te voy a dar Claro ¿Sabes qué? Mira, llévate todo esto, llévate todo esto y compra lo que necesites, Fabricio Sí, todo el combustible que puedas y que te dure Muchas gracias, patrón, así será A ver, Fabricio, mire, mi esposa le está dando demasiado dinero como para que compre demasiado combustible Compre todo lo necesario, escuchó que de aquí dentro de un año no le vamos a dar dinero Claro, patrona, pues, ¿qué pensamiento tiene de mí o qué? Yo soy un hombre honrado Bueno, me retiro Ah, por cierto, patrón, quería ver si es que usted le puede pensar, más bien repensar bastante Si es que no me adelanta mejor el pago de mis utilidades, usted sabe, ¿no? Fabricio, yo no entiendo usted para qué necesita tanto dinero, mi esposa le está dando suficiente dinero Ah, es por el gobierno, el gobierno, patrón El gobierno, el gobierno Sí, es por el gobierno, patrona ¿Sabes qué, Fabricio? Aquí está, y está más de hecho, así es que piensa muy bien en lo que gaste, ¿sí? Agustín, basta de dar dinero Mi amor, escúchame, déjame que arreglemos esto como caballeros, ¿sí? Como caballeros, como caballeros Bueno, ¿y no será patrón de adelantar de una vez la litigación? Pues, tómala de ahí mismo, Fabricio, porque esta puede ser la última y, quién sabe, pueden ser los últimos meses Bueno, pues, tienes razón, patrón, muchas gracias, ahora mismo ya voy a comprar, ¿sí? Sí, sí, Fabricio, y ¿sabes qué? Necesito que me eches la mano con algo, lo que pasa es que mi esposa y yo nos vamos para allá Ah, ¿para dónde? Para allá, Fabricio, para allá Para allá, ¿verdad? Sí, Fabricio, para allá Ah, claro, pero qué descortés de mi parte, patrón, patrona, discúlpenme Pase Vamos, mi amor Pase Muchas gracias, patrón, se los quiere bastante Muy humilde, muy generoso, gracias ¡Ahora sí, mi amor! ¡El plan salió a la perfección, vida! Ahora sí, a buscar otra casa para seguir chambeando Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!